Hola niñas y niños, espero estén todos muy contentos y muy listos y listas para poder iniciar la clase del día de hoy que va a ser de español. Yo estoy muy contento porque el día de hoy para darnos esta clase nos acompaña la maestra Ruth, una gran amiga. Ven Ruth, acércate hasta donde estamos. Bienvenida a Aprende en Casa, espero estés muy bien. Puedes quitarte tu cubrebocas para poder iniciar la clase. Ella se lo va a quitar de la manera adecuada, recuerden, primero de las orejitas y luego lo va a guardar en una bolsa de plástico. ¿Cómo estás Ruth? Súper bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento de que estés con nosotros. Gracias. Antes de comenzar tu clase, vamos con ajo listo. Bueno, te voy a invitar un poquito del gel que tengo aquí. Y mientras tú y yo nos desinfectamos las manos con esto, vamos a ver a ajo listo que nos va a enseñar cómo lavarnos las manos de la manera adecuada. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchísimas gracias a Jolisto por esta recomendación que nos acabas de dar. Ruth, ahora sí, platícanos de qué va tu clase del día de hoy. Muy bien. El día de hoy vamos a dar ideas sobre cómo podemos colaborar en diferentes tareas y con diferentes personas y cómo podemos cumplir con esos acuerdos que tomemos con esas personas. Entonces, el día de hoy a mí me gustaría compartirte una experiencia que tuve en casa con mi hermana y el resto de mi familia. Me parece perfecto. Me imagino que en tu casa sacan la basura. Sí. En mi casa también. Y lo que sucede es que mi hermana siempre saca sola la basura. Nadie la ayuda nunca. Eso obviamente a ella la pone molesta, se desespera, se enoja con nosotros. Y a mí me gustaría apoyarla a que ella se sienta un poco más tranquila en esa situación. ¿Ustedes creen que podríamos apoyar a mi hermana con otras tareas para que no haga eso de sacar la basura ella sola? Yo creo que sí. Yo también creo que sí. Estaba pensando que tal vez un miembro de mi familia podría apoyarla primero a separar los residuos y la basura. Claro, me parece muy importante. Otra persona nos podría ayudar, por ejemplo, a sacar las bolsas para tenerlas listas al momento en que va a pasar el camión. Y tal vez dos personas podrían apoyarla para sacar las bolsas a donde va a estar el camión de la basura. ¿Qué les parece? Sería una buena idea, ¿no creen? Bastante buena idea. Entonces, el día de hoy lo que quiero es que hagamos un juego para que podamos dar las más ideas que se nos ocurran para apoyar a las tareas en casa. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Voy a apuntar en el pizarrón qué es lo que vamos a hacer. El propósito de este juego es que vamos a pensar en el mayor número de tareas posibles en las que podemos colaborar con nuestros familiares o con otras personas que vivan con nosotros en casa, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, número uno, número uno, vamos a utilizar una pelota. Una pelota, muy bien. ¿De cualquier tamaño, Ruth? Puede ser de cualquier tamaño, puede ser una pelota grande, una pelota mediana o una pelota pequeña. En nuestro caso tenemos una pelota pequeña. Muy bien. ¿Vale? Segundo lugar. Vamos a ponernos una persona frente a la otra porque vamos a estar jugando uno a uno, ¿ok? Ok. Muy bien. Entonces, una pelota y colocarse uno enfrente de otro a una distancia aproximada de ¿cuánto, Ruth? ¿Les parece dos metros? Dos metros, más o menos. Bueno, supongo que para hacer esta actividad hay que considerar un espacio que tengamos en casa donde no vayamos a tirar algún florero, donde no vayamos a romper algo. Entonces, hay que considerar un espacio para poder hacer esta actividad. Entonces, una pelota y ponernos a una distancia considerable uno del otro. ¿Qué más, Ruth? Así es. En tercer lugar, lo que vamos a hacer es poner muchísima atención porque vamos a utilizar unas tarjetas como estas. Yo tengo estas tarjetas aquí que son pequeñitas y que escribí con un lápiz. Ustedes los pueden hacer en hojas, en hojas de colores, con plumones, con plumas o con lápices. ¿Vale? En estas tarjetas yo tengo escrito... Permítanme. En estas tarjetas yo tengo escritas algunas situaciones que me compartieron mis amigas y mis amigos de lo que ha sucedido en sus casas ahora que todos nos estamos quedando en casa. ¿Ok? Vamos a sacar una de estas tarjetas, vamos a leer la situación que viene en esas tarjetas y pensando en cómo podemos mejorar esa situación, cada quien, cuando yo lance la pelota, la persona que esté frente a mí, que en este caso es Eric, va a darme una idea de qué podemos hacer para colaborar en casa y que esa situación no vuelva a suceder. Muy bien. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo, ¿te parece bien? Hagamos un ejemplo para que nos quede más claro a nosotros que estamos aquí, a las niñas y a los niños que también nos están viendo. Exacto. Muy bien. Tengo que decirte algo, es muy importante. A ver. Soy muy mala con las pelotas. Ok. ¿Ok? Entonces, tenme paciencia porque probablemente se me vayan para otro lado. No te preocupes. Pero no importa porque me gustan los retos, entonces vamos a hacerlo. Muy bien. ¿Ok? Esta primera ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a lanzar la pelota así nada más. ¿Vale? Muy bien. ¿Vamos? Ay Dios. Ok. Entonces, primera tarea. Vamos a ver las tarjetas. Muy bien. Mi primera tarjeta dice, hay muchos conflictos familiares en casa porque no compartimos nuestras cosas como nuestra televisión o el celular. ¿Qué sucede ahí? Bueno, voy a pasarte la pelota y tú tienes que pensar en algo que podríamos hacer para que esos conflictos no vuelvan a suceder. Muy bien. Ejemplo. Te voy a dar un ejemplo primero. Lo primero que podríamos hacer es poner horarios sobre quién va a ver la tele primero o qué programa queremos ver entre todos. ¿Vale? Muy bien. Piensa en otra idea. Ok, en otra idea. Ok. Una, dos, tres. Ya dijiste poner horarios. Entonces, para no tener más conflictos, lo que podríamos hacer también sería que durante esos horarios especificar a quién le toca qué. Ya tenemos los horarios que Ruth propuso. Ahora especificar si ese horario le corresponde a un miembro de la familia y con qué elemento, si es la tele o si es el celular. Ok. Me parece súper bien. Poner horarios. Poner horarios y establecer quiénes los van a usar en ese tiempo. Establecer quiénes los van a usar. Muy bien. Me parece súper bien. Me toca a mí. Ok. Otra idea que a mí se me ocurre es que podamos respetar las cosas que son de cada quien. Es decir, si yo tengo un celular que no es mío, debo respetar que probablemente el propietario de ese celular quiere utilizarlo. ¿No? Entonces, otra cosa que podemos hacer es respetar las cosas de cada persona en casa. ¿Les parece bien? Ok. ¿Qué te parece si lo hacemos con otra tarjeta? Otra tarjeta. Muy bien. Uy, esto me pasa todo el tiempo. ¿Qué es? A ver, ¿qué dice? Llegamos tarde a todos lados. Llegan tarde a todos lados. Entonces, vamos a pensar en cosas que podríamos hacer entre todos para colaborar y que eso no vuelva a pasar. Muy bien. ¿Estamos? Estoy pensando en unas. Muy bien. ¿Qué te parece si esta vez te paso la pelota, pero rodando? Ok. Hagámoslo. Muy bien. Muy bien. Entonces, lo primero que yo siempre recomiendo para que no se le haga tarde a nadie es levantarse temprano. Si procuramos levantarnos temprano, podemos hacer actividades que nos permitan poder salir de casa a tiempo para no llegar tarde. Me parece súper bien. Yo tengo otra idea que puede ir muy bien con la tuya. A ver. Ahí va. Súper. Ok. Muy bien. Yo tengo otra idea. Se me ocurre que además de que podamos levantarnos temprano, lo que podemos hacer es acomodar y organizar todo lo que vayamos a utilizar para esa actividad. Es decir, que si siempre se me hace tarde para llegar a la escuela, puedo organizar mi mochila, puedo tener listo mi uniforme y ¿qué otra cosa? Pueden tener la mochila lista, listo el uniforme y tomarse el tiempo de desayunar bien también. Oh, y eso es otra muy buena idea. Te voy a pasar la pelota. También algo que podemos hacer para no llegar tarde a todos lados podría ser designar esos horarios en los que tenemos que salir y respetarlos. Es muy importante. Eso es súper, súper importante. Si vas a poner horarios con tu familia para hacer diferentes actividades, es muy importante que se respeten. Ok. Muy bien. ¿Te late si hacemos otra tarjeta? Muy bien. Oh, y esto también me pasó muy seguido. Qué triste. Son las dos de la tarde y todas las camas siguen descendidas. No, no, no. Perdón. No, 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 no. Es que bueno, puedo entender que muchas veces y más con estos tiempos que estamos viviendo, a lo mejor es muy difícil levantarse temprano, a lo mejor es muy difícil tener las ganas de hacer la cama. Pero lo que yo puedo sugerir es que piensen que tener orden en su cama les va a ayudar a llevar mejor su día. Ok. Muy bien. Estoy pensando que en algún momento a mí también se me hizo muy difícil eso de tender mi cama enseguida. Entonces, algo que yo me propuse era que todos los días, en cuanto yo me despertaba, iba al baño, me cepillaba los dientes o me lavaba la cara y cuando regresaba a mi habitación, tendía la cama antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces, el acuerdo podría ser que todas las personas vamos a tender nuestra cama enseguida de levantarnos. Me parece perfecto. Y yo tengo una muy buena recomendación para que lo puedan hacer de una manera más efectiva enseguida. Ok. Cantar una canción mientras estás tendiendo la cama. Eso nunca se me hubiera ocurrido. Una canción que te ponga contento, una canción que te ponga feliz, una canción que te active y eso te va a ayudar a que puedas realizar el tendido de tu cama rápido. Me parece súper, súper bien. Vamos con una última tarjeta. Una última tarjeta, por favor. Ok, esta ya la hicimos. Esta también. Esta suele sucederme. Como te darás cuenta, en mi casa somos un poco desorganizados y no tomamos muchos acuerdos. Pero creo que ahora sí vamos a poder lograrlo. ¿Qué dice esa canción? ¿Qué sucede aquí? Al finalizar la comida, todos nos levantamos y la mesa queda hecha un desastre. También me pasa. Ay, nos pasa a muchas personas, la verdad. Sí, sí pasa. Pero vamos a pensar en qué podríamos hacer. Lo primero que se me ocurre es que nadie se levante de la mesa, primero tomar cada quien sus platos, nada más tomarlos así, hacer conciencia de que los platos que tenemos enfrente están sucios. Entonces, vamos a verlos ahí y tomarlos. Ok, buena. Bueno, súper bien. Otra cosa que se me ocurre es que podamos hacer un rol y que en determinados días nos toque lavar los trastes a unas personas y en otros días lavar los trastes a otras personas. De esa manera todos sabemos que tenemos que respetar el acuerdo de lavar los trastes siempre que desayunemos, comamos o cenemos, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Otra idea? Sí, tengo otra idea. Ok. Se me ocurre que también para que fuera más rápido y siguiendo lo que acabas de sugerir, este acuerdo puede hacerse entre dos miembros de la familia. Ok. Y así puede ser más rápido. Me voy adelantando a la cocina para lavarlos y tú me los vas pasando. Me parece súper bien y es trabajo en equipo. Exactamente. Ok. ¿Qué pasa, Eric, cuando nos sobra comida y la dejamos en la mesa y no nos importa que se quede ahí? Ah, no, pues se puede echar a perder y si se echa a perder luego huele muy feo toda la casa. Entonces, tal vez algo que también podríamos hacer es designar a una persona o a dos personas que nos apoyen a guardar toda esa comida que nos sobre o a poner en el bote de los desechos aquella comida que está en los platos y que ya no nos vamos a comer. Me parece también una muy buena idea. Muy bien. Ok. Entonces ya tenemos varias ideas sobre algunas tareas que podemos hacer conjuntamente en casa con todos los miembros de nuestra familia. ¿Cierto? Así es. Ok. Ok. ¿Y ustedes creen que este tipo de acuerdos también los pueden tomar con su familia en casa? Por supuesto. Estoy seguro que todas nuestras amigas y todos nuestros amigos que nos están viendo ya tomaron notas sobre esta situación y pueden ponerse de acuerdo con sus papás o con los familiares que viven para poder hacer algunas de estas dinámicas. Exacto. Pero ahora yo tengo otra pregunta. Dime. ¿Este tipo de acuerdos solo los podemos tomar en casa o los podemos llevar a otros lugares donde también convivimos con otras personas? Yo creo que también donde convivimos con otras personas. ¿Podríamos llevarlos a cabo en la escuela? Por supuesto que en la escuela los podemos hacer. Ok. ¿Qué te parece si pensamos en una situación en la escuela donde necesitemos colaborar entre todos en un salón de clases para que una tarea se lleve a cabo? Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando hacíamos actividades con cartulinas, teníamos que recortar cosas con la cartulina y usar pegamento y siempre se quedaba el piso lleno de todos los pedacitos de cartulina que habíamos recortado todos. Ok. Entonces nuestra situación sería cuando el salón está sucio, ¿cierto? Exactamente. Muy bien. Cuando el salón está sucio, ¿qué podríamos hacer entre todos para que ese salón no se quede sucio cuando no colaboramos? Muy fácil. Primero, limpiar tu lugar, tu espacio. Ok. No tienes que moverte muy lejos, nada más ahí donde está tu banca, te agachas, haces bolita, todos los papeles que recortaste y ahí contribuiste. Ok. Y entonces cada quien limpia su espacio. Exacto. ¿Cierto? Cada quien limpia su espacio. Muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? A mí se me ocurre que si hay más basura o más cosas que quedaron tiradas en el salón, alguien pudiera ayudarnos a ir por una escoba y barrer. Claro. Ok. Barrer. Barrer el salón. Se me ocurre una más para que ayude a barrer. Ok. ¿Alguien puede sujetar el recogedor? Ok. Muy bien. Y ya tenemos a dos personas colaborando ahí. Perfecto. Además, es importante que cuando hay tareas que no puedes hacer tú solo, consideres que puedes pedir ayuda a otra persona. Si estás en casa, a algún familiar. Y si estás en el salón de clases, tal vez a algún compañero o compañera o a tu maestra o tu maestro. Me parece muy buena idea. Súper. Ahora vamos a pensar en otra situación. Ok. ¿Qué sucede cuando, bueno, esta situación no suele suceder en estos días por esta situación de que estamos en la contingencia? Pero cuando salías a jugar con tus amigos o cuando salías al cine con tus amigas y tus amigos, probablemente cada quien tenía una tarea. Sí. Entonces, vamos a pensar en cuando íbamos al cine. Sí, cuando íbamos al cine. Cuando íbamos al cine en un horario en que había mucha gente, probablemente tenías que decir, tú haces esto, tú haces esto, mientras yo hago esto. ¿Cierto? Claro. Ok. Ok. Vamos a pensar entonces en algunas tareas que podríamos hacer de manera conjunta en esa situación. Me parece perfecto. Ok. Yo tengo la primera. Ok. Tengo una. La primera podría ser que el que sea más puntual siempre llegue a formarse para comprar los boletos. Ok. Me parece muy bien. Eso siempre me tocaba a mí, por eso la tengo fresca. El más puntual, compre los boletos. Exacto. Ok. A mí se me ocurre también que podríamos acordar que mientras alguien está comprando los boletos, otra persona puede ir a hacer fila en las palomitas y los refrescos. Claro, por supuesto. Muy importante. Muy bien. Hacemos fila en la dulcería. Ok. ¿Podemos pensar en alguna otra tarea? Sí, recuerdo que muchas veces cuando iba con toda mi familia al cine y alguien todavía estaba haciendo fila en las palomitas y alguien estaba que necesitaba ir al sanitario, y nosotros siempre mandábamos a alguien que se adelantara para los lugares. Ok. Muy bien. Me parece súper bien. Así. Estoy aquí, ya que se apagó la luz. Estoy aquí. Eso es muy común, ¿verdad? Sí. Ok. Pues entonces aquí tenemos también algunas tareas en las que podemos colaborar cuando vamos al cine. Y de esa misma forma, cuando estamos con otras personas, hay muchos otros espacios en los que podemos participar dando ideas sobre qué podemos hacer y tomar acuerdos. Me encanta lo que nos estás explicando, Ruth, porque nos estás ayudando y estás ayudando a las niñas y a los niños que nos están viendo a poder tener esta facilidad de ponerse de acuerdo de manera rápida con sus familiares y con sus amigos para poder hacer prácticamente cualquier cosa que puede sonar muy difícil cuando lo ves así de lejos y estás tú solo. Exactamente. Pero yo también tengo algo que decirles. Aquí nosotros estamos dando muchas ideas. ¿Tú crees que es suficiente solo con participar dando este tipo de ideas? Yo creo que sí, pero si tú tienes más, por favor, compártelas. Yo creo que esto es algo que nos parece muy obvio, pero es muy importante. Una vez que nosotros planteamos las ideas, lo importante es ejecutarlas. Entonces, es súper importante que recordemos que una vez que ya tenemos estas ideas o estos acuerdos con nuestra familia, nuestras amigas o nuestros amigos, las llevemos a cabo. Algunas no van a ser muy fáciles, otras nos van a costar un poquito de trabajo, como eso de levantarse temprano o tener hábitos como levantar nuestros juguetes o tender nuestra cama. Pero es muy importante que una vez que tú tomas un acuerdo, lo cumplas. ¿Vale? ¿Podemos hacer una lista como la que sugerimos aquí y cada vez que alguien cumple el acuerdo, ponerle una palomita? ¿Se puede hacer eso? Obviamente se puede hacer eso. A mí algo que se me está ocurriendo es que podemos tener esta lista en algunas partes de la casa para que siempre la tengamos presente, para que todos tengamos bien, bien claro qué tarea nos toca a cada quien, en qué día y tal vez hasta la hora. Siempre la noten, pueden hacer una tabla, no sé, en esta hoja de papel, le van poniendo sus palomitas, porque también puede ser muy difícil acordarse. ¡Ay, sí es cierto, me toca hacer qué! Entonces pueden acercarse a donde está su tabla y leer, hoy es lunes y me toca lavar los trastes. Exactamente. Y también algo muy, muy importante es que cuando nosotros tomamos este tipo de acuerdos, siempre debemos considerar que todas las personas debemos participar. No se vale que solo una persona tome los acuerdos o que una sola persona ponga las reglas. Sabemos que mamá y papá u otros adultos nos pueden ayudar a poner esas reglas o tomar esos acuerdos, pero es importante que todos participemos. ¿Estamos? Claro que sí, Ruth. Me parece muy interesante todo esto que nos estás platicando. Acércate también por aquí, Ruth. ¿Tienes algo más que decir para todavía reforzar un poquito esto que nos acabas de platicar? Pues yo solo quisiera agregar que es súper, súper importante que consideremos participar en las tareas de casa o participar en las tareas de nuestro salón de clases cuando podamos regresar a la escuela. Me parece perfecto. Toda esta información recuerden que también la pueden encontrar en otro tipo de materiales, en otro tipo de libros. También pueden buscar en internet, darse muchas ideas de cómo realizar su tabla, de qué otras tareas pueden realizar para mejorar el ambiente en su casa ahorita que estamos confinados. Y pues nada más, Ruth, ¿te divertiste? Muchísimo. ¿Y tú? Yo también me la pasé muy bien contigo aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Aprende en casa. Es un espacio también tuyo. Levántense de su lugar porque vamos a hacer algunas actividades físicas mientras Ruth y yo nos quedamos aquí planificando cómo mejorar nuestro ambiente. ¡Hasta pronto! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Jair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora la otra pierna. 1, 2, muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Jair. Vamos a hacer 5 repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha 5 veces sin tocar el suelo. 2 más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. 1 más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha. 1, sin tocar el piso. 2, procura que no toque el piso tu talón. 3, 1 más. Ok. Seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Jair, en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas. Tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. Nos acostamos. Y ahí. Nos acostamos totalmente y hacemos 3 flexiones y extensiones. 1, 2, respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos. Flexionamos. 2, 1 más. Respira. Y descansamos. Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente. 3 repeticiones. 1, 2. Flexiona. Estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Respira. Ok. Última. 1, 3. 1, 2, 3. Muy bien. Ok, Jair. Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en 6 puntos. Te explico cuál es 6 puntos. Y vamos a elevar nuestras manos alternando. 10 veces cada una. Y descansamos. Ok. Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en 6 puntos. Ok. Y vamos a levantar nuestra mano derecha. izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente. Que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más al frente. Bien estirados los brazos. Otra. Bien. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvamos a poner en posición de 6 puntos. Y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha, izquierda. Bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral. ¿Sí? De tal manera, Jair. Vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna. Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. Dos. Una. Dos. Tres. Respiramos. Descansamos. Y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Bien estirado. Ponemos bien la posición. Y ejecutamos tres veces. Una. Dos. Tres. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Una más. Uno. Dos. Tu mano al costado. Tu mano al costado. Bien. Tres. Perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes los libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx.